Hay en punche y cacho un cancuna wa yachah masi ikuna Kunami no kata kiyamu saiki simona iktakita Tukaya paichistura ikuna O co ku na pitarukita Ika saak ku na viviskachita Tukwa pala qu tai tai ki domawa yach九 cam約 Tukwa pala qu tai tai ki Kong約 na ribiskachita Saga Akurik yo si yachah masi ikuna Chiqui no hay atas, no japa, zapachaya y ocasión Inti chuki a chuta y taiki, el chupuyo chuma maiki Inti chuki a chuta y taiki, huayra chupuyo chuma maiki Inti chuki a chuta y taiki, huayra chupuyo chuma maiki Chiqui no hay atas, no japa, zapachaya y ocasión Inti chuki a chuta y taiki, huayra chupuyo chuma maiki Añay